La vida, pa' seguir dando honrones, cantando canciones hasta el último día Haciendo negocios con videos arriba pa' que no nos pichen con la policía La novia que tienes es tuya porque todavía no hay querido que sea mía Estoy en la movie con tantos juguetes que parezco el rey de la juguetería No le hables del negocio tuyo a las putas porque te traicionan cuando están dolías Subestimado desde que comencé, tenía una short y ahora tengo tres Tenía un mamón y ahora tengo diez, por eso el club con las el CTC Tantos oseos me llaman José, Gorilla Blue que me ponía dosé El rey del trago y la vuelve a José, Roya Salud y mi baby Rosé Cualquiera tiene un panita que un día se vuelve traidor Y comienza a hablar de todo lo que vio José, se vuelve un soplo Si tú conoces los códigos no puedes convertirte en delator No se pide ocho, tiendo la calle uno y nunca pierde tu honor Ya llegaron los soneros, así que mete el oído al tambor Ustedes me dicen y soltamos esta vaina pa' la calle Hablale claro en el otro shorty, Nico